La sana costumbre de escuchar Radio República Bien, bueno, 12.22, continuamos en una sana costumbre, ya vamos a continuar con el juego, con la consigna y mucho más Hasta la hora 13 Bueno, estamos con la gente de Fiat, Balmotor, de Rafaela, aquí en los estudios de la radio Que obviamente tienen cosas para comentarnos y obviamente sobre todo para comentarles a ustedes que están allí del otro lado en la radio y en la tele No sé quién va a comenzar hablando, cómo andan, buen mediodía ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá andamos Buen día para los oyentes también Mi nombre es Diego, Diego Jervino, soy asesor comercial de Balmotor Fiat Y estamos acá hoy en la zona que venimos a visitar periódicamente, vamos a estar una vez por semana, dos veces por semana Y bueno, queremos por ahí transmitirle a la gente un poco nuestra propuesta Las distintas opciones en financiación y los demás planes que hay sobre los vehículos cero kilómetros Bien, ¿cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Buen día, Emanuel C3, que es mi nombre También lo mismo que Diego, estamos en la zona trabajando hace poco tiempo Nos asignaron esta, es una zona bastante amplia, así que por ahí nos van a ver bastante seguido O a veces vamos a trabajar en otros pueblos aledaños Pero la idea es poder hacernos conocer, que la gente sepa que vamos a estar acá Que cualquier inquietud que tengan pueden comunicarse con nosotros Nos llegamos a sus domicilios, los asesoramos con lujos y detalles Así que también es para nosotros un nuevo desafío porque sabemos que la zona es bastante amplia Entonces queremos llegar a abarcar también este mercado Bueno, ¿en qué zona van a estar? ¿Qué tienen para ofrecerle a la gente? ¿Números de teléfono? Bueno, hoy vamos a estar todo el día por lo que es San Guillermo Vamos a estar en Suardi, Morteros Después más a la tardecita nos vamos a ir para el lado de Sunchal Y esas zonas aledañas Bien Bueno, la idea nuestra es obviamente que nos conozcan Ya estuvimos el mes pasado en la expoferia de San Guillermo Estuvimos ahí con un stand La idea es hacernos fuerte Traer nuestras propuestas Hoy tenemos muy buena propuesta sobre Bueno, obviamente sobre el Fiat Crono Que es el auto del argentino Venía a ser Hoy iniciamos una cuota promedio de 240.000 pesos Tenés adjudicación Lo podés retirar con 2.400.000 O sea, tenemos muy buena propuesta para la persona laburante Que está intentando llegar a su primer auto Que quiere sacar su primer cero kilómetro Que por ahí tiene un usadito y le interesaría poder progresar También comentarle que tenemos el auto más económico del mercado Que es el Fiat Mobi Que salió de vuelta al mercado súper renovado Con una cuota promedio de 200.000 pesos O sea, hoy una cuota de 200.000 pesos por un cero kilómetro No se ve en ningún lado Hoy, a ver, lo que nosotros hacemos hincapié a la gente Es que hoy esa cuota la está pagando por una moto Y nosotros se la estamos ofreciendo por ahí por un cero kilómetro Con una integración mínima del 20% Después, bueno, ya nos vamos a lo que es la Fiorino Que para el comerciante, para el panadero Para la persona por ahí que también necesita un vehículo de ese estilo Tenemos cuotas de también promedio de 200.000 pesos Es el utilitario más económico del mercado Así que bueno, queremos llegar a toda esa gente Que no tengan miedo por ahí en consultarnos, en llamarnos Vamos a dejar nuestro número de teléfono Tenemos para proponerle cuotas fijas Tenemos para proponerle un muy buen descuento En lo que es el cargo administrativo Estamos en el CiberTais Así que esta semana vamos a tener muy buenas propuestas Bien, así que bueno ¿Número algún para el que está escuchando? Para el que está viendo por la tela ¿Qué número de teléfono se pueden contactar? Al mío, mi nombre es Diego 3492-689833 Y al de EMA 3492-656718 Bien Comento Algo más, sí, para agregar Ya hemos tenido varios clientes Ya tenemos varios clientes de la zona Así que bueno Esos clientes ya nos han tirado referidos también Pudimos generar una carpetita chica Sí, pero bueno Debería seguir creciendo Que la gente sepa que estamos acá Cualquier consulta Que la puedan hacer Al 3492-656718 O al de Diego Como en 3492-689833 Bien Estamos a disposición Siempre Siempre todo se empieza por una consulta Sí Solo se empieza por una consulta Por una consulta se empieza Y después Muchas veces termina siendo negocio Porque son muy accesibles Hoy tenemos entregas aseguradas Cosa que por ahí Las competencias no las tienen Entonces Eso llama mucho la atención Las entregas son con Un poco capital Que también es bueno Porque un crono Con dos millones y medio Lo tenés en la calle Y bueno Después lo demás Se va saldando Con la financiación de fábrica Pero bueno En el mercado Estamos bien Tenemos muchísimas ventas Por suerte Eso habla bien Habla de que hay Hay salida del producto Tenemos ya varias adjudicaciones En la zona también No solamente que vendimos acá Ahora Por lo de la expo Porque empezamos a trabajar Hace dos meses Sino que Para el lado de Brickman Perdón Para el lado de Porteña Freire Igual lo que es Ramona Vila Roca Ahí ya tenemos Varias adjudicaciones En estos En estos últimos meses Bien Bien Así que bueno Y va a aquel que esté escuchando Hoy entonces van a estar aquí Morteros Suardi San Guillermo Y más a la noche Para el lado de Sunchal Está curada Ya para ahí ya Quedarnos cerca Para volver Así que bueno Cualquier duda Consulta Que no dudes Por ahí en comunicarse Con nosotros Vamos a estar acá A la vuelta Nos vamos a quedar Ahora al mediodía Un rato por acá Si quieren por ahí Hacer la consulta A la radio Para que pidan nuestros números Sí, sí, sí Acá voy a tomar nota Decímelo otra vez el tuyo 3492 68 98 33 28 28 33 Y 65 67 18 Bien Bueno Está Así que bueno Cabe destacar Que bueno Hoy estamos siendo líder En el mercado Por lo mismo Que comentaba por ahí Ema Porque hoy Tenés una proyección A cuándo poder retirarlo O cómo poder retirarlo Hoy armás la financiación Gorde a tu bolsillo Tenés una mínima integración De 2.400.000 Tenés cuotas Que pueden ser fijas O sea Varias opciones A medida del cliente A lo que el cliente Pueda y quiera hacer Así que que no nos duden En consultar Nosotros nos allegamos Hasta la casa Los visitamos Pactamos un punto medio Si por ahí no Quieren que lleguemos A la casa Podemos reunirnos En algún punto medio No habría problema Y bueno Abierto a cualquier Consulta de la gente Diego Diego habló De los autos Más económicos Que tenemos Mobi Cronos Y la Fiorino Como utilitario Pero cabe destacar Que tenemos La Toro Caja automática Butaca de cuero Todo el confort Necesario Para un cliente Que sea ¿Cómo se dice? Si, si De otra Prode adquisitivo Bueno Tenemos la Toro Y la Fastback Con una cuota promedio De 380 mil pesos 400 mil pesos Los planes de esas unidades Para que tengas en cuenta Es muy bueno El producto Muy completo El confort Que traen Ambas unidades Es De tope de gama Ya Bien Bien Entonces eso Digo Hay para Hay para todo público Hoy hay para todo público Para la persona Que quiere arrancar Para la persona Que quiere renovar Que ya tenga un auto De gama más alta Y quiera renovar Quiera llegar Por ahí A tener un Cero kilómetro Hoy tenemos Para todos los gustos Hoy cabe destacar Que bueno El Fiat Fastback Fue Una innovación Para Fiat Porque fue el primer Auto SUV Con todas las Adas de seguridad Y con todas Las Las La propuesta Que tiene Y hoy Con un promedio De cuota De 350 mil pesos 400 mil pesos Como dijo Ema La verdad que Muy buena propuesta Bien Así que bueno Aquellos que estén Escuchando y les interesa 3492 68 98 33 3492 65 67 18 ¿Algo más para destacar? No La verdad que Muchas gracias por el espacio Vamos a estar acá a las vueltas Cualquier persona Que esté Dispuesta A acceder a la información Bienvenido Muy bien Bueno Muchísimas gracias Y buen resto de jornada Gracias Muy bien Ya seguimos con el programa Dale Elegante Colchones Innovación para el descanso Vive el sueño Y es realidad Tu casa propia En Equipar Los productos más exclusivos La magia